Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En Michoacán, los accidentes automovilísticos bajo los efectos del alcohol aumentan hasta el 30% en las fiestas decembrinas, indicó Rodrigo Maldonado López, secretario de los jóvenes en la entidad. En términos de que cuiden sus propias vidas, seguramente estaremos previendo, estaremos previniendo el que desafortunadamente fallezca alguno de ellos por un descuido. En el marco de la presentación del programa Se haya alcohol, que no haya volante, Yuri Navarro, coordinadora del Consejo de Asociaciones Juveniles de Michoacán, mencionó que dicha campaña consiste en exponer automóviles chocados en distintas avenidas de esta ciudad capital. Teniendo dos exposiciones de carros chocados, uno se encuentra ubicado en la avenida Madero, frente a Catedral, más o menos a una altura del kiosco. Más o menos está ubicado ahí lo que es un carro chocado. También tenemos otro en la avenida Juan Pablo II. Rodrigo Maldonado subrayó que los medios de comunicación son de vital importancia ya que promueven este tipo de iniciativas preventivas para la ciudadanía del Estado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.